Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a mostrar una triste noticia. Me percaté que mi adenium sigue putrefacta debido a que en el caudex se siente muy blandito todavía. Aquí es un procedimiento diferente. Ya no puedo mojar más nuestra adenium para quitarle toda la tierra y tampoco puedo permitir que toda esta parte que ya está dura, pues se siga corriendo la pudrición. Entonces, con mi instrumento, que en este caso es un cuchillo bien desinfectado, vamos a proceder a cortar literal, así como si fuera una fruta a nuestra adenium. Vamos a tratar de hacer un corte directo. Aquí, por ejemplo, ya estamos cortando raíces, raíces secundarias o radiales, y todo prácticamente porque, miren, la putrefacción desafortunadamente sigue. Así que si la apretamos, escurre agua. Esto lo ponemos en otra parte. Y tenemos que dejar el corte limpio para que no se siga la pudrición o putrefacción creciendo. Aquí, por ejemplo, nos podemos percatar que todavía sigue un poquititito de putrefacción. Tenemos que seguir cortando. Incluso, no sé si ustedes se percaten, ahorita les voy a mostrar. Cada vez que estoy haciendo un corte, el adenium está saque y saque agua. Esto implica que por más que nosotros pudiéramos o quisiéramos salvar nuestra adenium, aquí sigue, por ejemplo, nuestro corte un poquito con agua. Nosotros apretamos y sigue un poquito putrefacta. Desafortunadamente, pues ya es el siguiente paso y último para nosotros poder salvar nuestras adenium. Literal, es cortarlas totalmente hasta que ya no encontremos putrefacción dentro de nuestras adenium. Una vez que nosotros ya hayamos hecho nuestros cortes respectivamente y que ya no tenga absolutamente nada oscuro dentro de su tallo, miren, aquí, por ejemplo, seguimos cortando y sigue saliendo oscuro. A pesar de que es un piquito y a pesar de que el tallo estaba duro, pues obviamente todavía seguía teniendo putrefacción desafortunadamente en nuestra planta. Es una situación, pues, triste porque varios de ustedes ya me han comentado, por ejemplo, en algunos videos, como esto, pues, a ustedes les ha perjudicado, pues, los pone tristes, los preocupa, obviamente no es una planta que cueste cualquier cosa y que, pues, obviamente nosotros lo que estamos buscando, pues, es salvarla. Aquí, por ejemplo, sigue saliendo. Entonces, pues, me voy a arriesgar a que, pues, ya mi planta está súper chiquitita. Ya, desafortunadamente era un injerto lo que yo había comprado y, pues, ya quedó muy chiquita, realmente muy, muy pequeñita. Entonces, lo que sigue, pues, es sellar nuestros cortes con cal, a pesar de que mi planta todavía sigue teniendo un puntito cafecito dentro de su tallo. Supongamos que ustedes encontraron dentro de su caudex que la planta seguía intacta, que la planta seguía, pues, dentro de lo que cabe ya sin putrefacción y sigue lo que es el corte con cal. Y dejar reposar nuevamente algunos días para ver la posibilidad de nosotros salvar nuestra planta. No importa que haya quedado chiquita, no importa, finalmente, este, si tiene aquí, por ejemplo, una varita. Lo que sí es que voy a tener que cortar esta varita por lo menos a la mitad. Miren, así es como tendría que quedar el corte. Entonces, pues, sellamos con cal todo esto con el objetivo, pues, de que la logremos salvar dentro de lo posible. Esperemos, ¿no? Y, pues, bueno, aquí seguimos. La dejamos en un lugar de sombra, en donde nosotros podamos ver, pues, si nuestra planta puede seguir adelante. En este caso, por ejemplo, que no tiene raíces, pues, ustedes pueden hacer un injerto. Un injerto, ¿cómo se hace? Buscamos otra planta y esta partecita la vamos a clavar y posteriormente sellamos esto con plástico. Y puede que brote nuestra planta. Nada más que, tristemente, ahorita yo no tengo ninguna plantita donde yo pueda hacer esta parte. Es muy triste, obviamente, pero, este, pues, a ustedes la pueden salvar. Voy a intentar que esta planta saque raíces. Bueno, lo que queda de la planta. Realmente, sería como un mini esqueje que al menos saque raíces. Entonces, lo que voy a hacer es sellar con cal, dejar reposar de igual forma unos días y, posteriormente, plantarla en arena. ¿En arena por qué? Porque, finalmente, es un fertilizante que les ayuda a que no tengan hongos y a ver la posibilidad de si puede crecer. Supongamos que ustedes ya lograron que su planta seque. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Yo aquí tengo una que, justamente, hace unos días busqué salvarla de igual forma porque la pudrición ya había llegado a la mitad. Entonces, la corté de esta forma. Miren, quedó súper chiquitita. Es muy triste porque, pues, obviamente, este, pues, prácticamente estaba nueva. Me regaló una floración y se acabó. Esto puede ser porque recientemente se está adaptando, porque ya dio floración y a lo mejor se nos pasó de agua, porque se estaba adaptando la planta a nuestra casa y, pues, de plano no logró, este, salvarla. ¿Qué procede después de que ya la cal haya secado? Bueno, pues, lo vamos a plantar, como yo les decía, de preferencia, en un sustrato lo más arenoso que ustedes puedan. Voy a quitar de aquí la cal para abrir mi sustrato previamente preparado, ya con, este, pet moss, tierra negra, un poco de carbón, para evitar los, este, los encharcamientos, la humedad, etcétera. Y les voy a mostrar de esta forma cómo podemos ver la posibilidad de que nuestra planta eche algo que se llama raíces radiales o raíces secundarias. Las raíces secundarias nos ayudan para que nuestra planta, pues, se pueda seguir, este, alimentando. En este caso, cuando hacemos este tipo de cortes, pues, obviamente no las tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un corte de manera horizontal. Ahorita les muestro cómo lo realicé. Esto con el objetivo de que nuestra planta la podamos dejar para ver si nuestra última oportunidad es que eche raíces secundarias. Aquí ya llené, por ejemplo, la mitad de mi maceta con tierra y lo que voy a hacer es ponerle arena. La tengo en esta parte. Ahora, prosigue la parte de la arena. Como les decía, la arena, pues, nos va a ayudar a que nosotros evitemos hondo, evitemos humedad y que cuando la reguemos, es arena de río. Así la conocemos acá, al menos en México. Yo la conseguí en un vivero. Y, pues, al menos es lo que podemos hacer ya por nuestras adenium. Como yo les decía, pues, es una situación bastante triste porque en lo que les agarramos el mudo, en lo que les da el sol, en lo que las podamos, agréguenle que si no le pusimos algún nutriente faltante, pues, obviamente, nuestra planta, pues, no más no. Ya puse aquí un poquito de arena sobre la tierra. Y procede a hacer un corte que yo previamente hice, que es un corte así, en diagonal, en horizontal, en donde yo voy cortando esto con el objetivo de que, no sé si lo alcancen a percibir, esto es el tallo, lo corté así, literalmente, en una forma diagonal, y luego, posteriormente, hacemos el corte. Les voy a mostrar con la otra, con la otra, este, con la otra plantita, porque finalmente no vamos a saber si se va a salvar o no. Ajá. Déjenme quitar esta parte. Supongamos que lo queremos hacer con esta planta para que saque raíces radiales o secundarias. Entonces, lo que hago es un corte muy, muy ligerito, de esta forma. Y, posteriormente, tenemos dos opciones. Una de dos. Conseguimos cola loca, que es un pegamento que acá usamos en México, y pegamos nuestra adenium a una tapa de garrafón o una tapa de medicamento o una tapa de algún jarabe, etcétera. Y sembramos, después de dejar secar, obviamente, los cortes, sembramos, suponiendo de esta forma, la ponemos en la parte de arriba de la tapa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que al ponerlo nosotros arriba de la tapa, lo podemos pegar, literalmente, con resistol, digo, con cola loca. Ajá. Y al pegarla, ya no va a tener putrefacción. Y las raíces radiales o secundarias crecerían de esta parte. Ajá. De tal forma que van a, para ellas poder alimentarse, van a sacar raíces hacia los costados. Este es, pues, obviamente, nuestro último procedimiento. Es lo único que podemos hacer. Ajá. Esto incluso lo podríamos hacer ahorita mismo, una vez que haya secado esta como pastita que nosotros le pusimos de cal. Yo les digo que uso la cal porque finalmente a mí la canela de plano no me funciona. Me han salido hongos en mis plantas. Cuéntenme sus experiencias, a ustedes cómo les ha ido. Y posteriormente podemos poner, antes de sembrar, un poquito de enraizante en la parte lateral. Ajá. Bueno, pues, vamos a hacer este procedimiento finalmente con la que yo ya tengo seca. Ajá. Esta tapita yo la agarré de unas vitaminas C que se llaman redoxón. Y, pues, la verdad es que me va a funcionar bastante para al menos yo poder plantar. Prácticamente yo lo que estoy haciendo es esto. Aquí recargar nuestra planta y vamos a, posteriormente vamos a empezar a poner más arena. Una vez que nosotros hacemos este tipo de procedimientos, pues, es con el objetivo de que nuestra planta saque raíces y, aunque sea de manera pequeñita, chiquitita, pues, la podamos seguir salvando. Ajá. Vamos a empezar a regar nuestra arena en toda la parte de alrededor de nuestra maceta. Como les decía, yo uso principalmente arena para evitar hongos. Aparte le ayuda a nuestra planta a crecer porque tiene nutrientes. Ajá. Pues, esto es prácticamente lo que podemos hacer con nuestras adenium. Esperemos y pongan chunguitos para que mi adenium se salve y les pueda enseñar este procedimiento de cómo sacar las raíces radiales. La vamos a dejar de esta forma. Nuestra planta literalmente se va a quedar sobre la tapita que yo le puse. Y así, de esta forma, la vamos a regar de manera muy, muy, muy espaciada. Obviamente, cuando no funcionó los cortes que hicimos previamente, pues, esta ya es la última opción que tenemos. Ajá. Entonces, pues, con mayor razón tenemos que regar todavía con más, más cuidado y de manera espaciada. Aquí, por ejemplo, yo ya había dejado mi adenium cerca de dos, tres días secándose por lo de la cal. Entonces, de esta forma, yo ya puedo empezar a regar. ¿De qué forma voy a regar? Yo le sugiero con un atomizador para no regarla, para no ponerle tanta agua y para que nosotros podamos ir midiendo su crecimiento y, pues, ver si finalmente se va a salvar. En caso de que sus adenium tengan hojitas o tengan todavía floración, yo le sugiero quitárselas porque esto le va a quitar, pues, energía, vitaminas para que ella se pueda recuperar y, obviamente, en lugar de ayudarla, pues, vamos a obtener más, este, pudrición en nuestra planta. Dentro de las preguntas más frecuentes es que cuándo se le va a quitar la tapa sobre la cual la pusimos, se va a quitar principalmente cuando le crezcan las raíces radiales por las cuales ella se pueda alimentar. Y, obviamente, nosotros nos vamos a dar cuenta si pegó nuestro intento para salvar nuestra planta una vez que aquí le empiecen a salir, este, hojitas o que le empiecen a salir florecitas o que le empiecen a salir más tallos. Voy a regar con un atomizador la arena. Les voy a alzar esta parte de la cámara para que ustedes puedan ver. La arena, precisamente, para esto nos sirve, para no encharcar, para que no quede nuestra plantita toda, este, exagerada de agua. Recuerden que aquí es poquito. Ajá. Poquito con el objetivo de que nosotros podamos estarla monitoreando, que nosotros podamos ver qué tanto lleva de agua. Aparte de que la arena, como ustedes se podrán dar cuenta, absorbe muy rápido. Entonces, pues esto nos va a servir. Espero poderles grabar el resultado de haber hecho este procedimiento y, pues, poder compartir con ustedes el salvar a una de mis adenium nuevamente. Que tengan bonita tarde. ¡Adiós!